El Ayuntamiento pide a los organismos competentes que actúen en la desembocadura del Guadiaro, nuevamente cerrada. Balance más que positivo de la Feria Real de San Roque. La patrona de San Roque recorre las calles en procesión. Se calientan motores para la tercera edición de la Noche Blanca. Finalizó la Feria Real de San Roque con multitud de actividades. Bienvenidos a la información de Canal San Roque Televisión. Es miércoles, día 16 de agosto. Comenzamos hablándoles de la Bocana del Río Guadiaro. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, pide a Demarcación de Costas y a la Junta de Andalucía que se actúe en la zona, dado que el Ayuntamiento ya lo ha hecho en repetidas ocasiones para evitar un desastre medioambiental en esta actuación, que no es competencia municipal. El alcalde ha señalado que desde el lunes 14, día de fiesta local y junto con la resaca de la Feria, les llegaban las primeras noticias de un nuevo cierre de la Bocana del Río Guadiaro, a pesar de la actuación que hace tan solo tres semanas se hizo por parte del Ayuntamiento de San Roque, que hizo que la Bocana del Río se abriese por más de 12 metros. El alcalde ha hecho nuevamente un llamamiento a las administraciones competentes porque del peloteo entre la Junta de Andalucía y la Administración Central, quien es finalmente quien hereda el problema, son los vecinos de San Roque, especialmente del área del río Guadiaro. Por ello, señaló el primer edil, se hace un llamamiento en primer lugar a la demarcación de costas del Ministerio de Medio Ambiente, a que la misma institución, que el pasado año les abría expediente sancionador y quiso multar al Ayuntamiento de San Roque con hasta 300.000 euros por abrir la Bocana del Río. Al mismo tiempo hizo un llamamiento a la Junta de Andalucía, responsable del espacio de la Red Natura 2000, colindante con esa Bocana del Río, para que realice los estudios pertinentes y oportunos para que, de una vez por todas, esta situación no se vuelva a producir. Y, por tanto, hacemos un llamamiento. En primer lugar, a demarcación de costas, al Ministerio de Medio Ambiente, al Gobierno Central, que es lo mismo. En definitiva, al señor Rajoy, aquí representado en Andalucía por el señor Antonio Sanz, y en la provincia de Cádiz por el subdelegado de Gobierno, por Agustín Muñoz. Hacemos un llamamiento a que la misma institución que el pasado año abrió expediente sancionador y quiso multar al Ayuntamiento de San Roque con hasta 300.000 euros por esta actuación de abrir la Bocana del Río, entendemos que es la Administración competente. Es la misma que, después de actuar nosotros el pasado año, retiró 10.000 metros cúbicos de arena, lo que yo llamaba un cubito de arena, y luego lo trasladó a otro problema que también existe en la zona, como es la regeneración de la playa de Sotorante. Volvemos a hacer un llamamiento para que actúe. Para que actúe quien tiene competencia, que es demarcación de costas, la que se ocupa del río Salado en Conil, y la que no se quiere ocupar de San Roque. Un Gobierno central que tiene olvidado, marginado y discriminado a este municipio, pero que tiene también competencias y demás competencias relevantes en nuestro municipio. Luego hago un nuevo llamamiento a la lealtad institucional y a la cooperación institucional que corresponde. Y espero y deseo que haya una actuación urgente. Y al mismo tiempo, a la Junta de Andalucía, responsable del espacio de la Red Natura 2000, que está colindante con esa bocana del río Guadiar, para que realicen los estudios pertinentes y oportunos, para que una vez por todas esta situación no se vuelva a producir. Si hay ya vecinos que alzan la voz, y grupos ecologistas que alzan la voz, en el área de la bahía de Algeciras, para realizar un estudio sobre las costas de la bahía de Algeciras, y esa voz viene alzándose en el municipio de Algeciras, ahora se suman con las actuaciones que prevé la Autoridad Portuaria en el río Guadarranque, algunas más en el municipio de Los Barrios, y otras en las barriadas de Puente Mayorga, Campamento y Guadarranque. Ese mismo estudio espero que se realice en la zona de Sotobrande, del río Guadiaro, y de todas las actuaciones urbanísticas que se han desarrollado en el puerto, como la Marina. Porque esa circunstancia que se viene repitiendo en los últimos años, yo diría en las últimas dos décadas, no ocurría antes. Y, por tanto, ha habido algunas actuaciones que entiendo que se han podido desarrollar sin los estudios oportunos, y, por tanto, requiere de que demos una solución más definitiva. Y, por último, voy a reiterar, para que a nadie le venga nuevamente la posibilidad de engañar a la población. El Ayuntamiento de San Roque, en el año 2011, hace ya tiempo, solicitó el poder actuar con un único objetivo, regenerar la playa de Sotobrande en las casas de colores que podían tener un riesgo de seguridad. Para ello se nos permitió tomar arena de esa bocana del río Guadiaro, que hay un sobrante. Y para realizar esa actuación y la construcción de los dos espigones, para eso nada más. Los dos espigones están construidos, la arena se tomó, y, por tanto, el Ayuntamiento de San Roque no tiene ninguna competencia, ninguna responsabilidad, ni hemos pedido ninguna autorización. Y, si no, vuelvo a reiterar por enésima vez que hemos renunciado, porque ya está ejecutado lo que se pidió, para que no vuelvan a tratar de engañar a la población, que aquí lo único que hay es desidia y dejadé para actuar en San Roque. Y yo lo que espero es que, de una vez por todas, exista compromiso con los sanroqueños, compromiso con las vecinas de San Roque, y que veamos, de una vez por todas, una actuación del Gobierno central en el municipio de San Roque. La Feria de San Roque 2017 cuenta con un balance más que positivó en todos sus aspectos, tal y como destacan la primera autoridad municipal, Juan Carlos Ruiz Boix, y el concejal de fiestas, Antonio Navas. Según los responsables municipales, desde el acto de coronación ya se presagiaba que la Feria Real iba a ser un éxito, tanto a nivel de organización de actividades como de participación de vecinos. Tanto el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, como el concejal delegado de fiestas, Antonio Navas, han realizado una alta valoración de la edición 2017 de la Feria Real de San Roque, destacando la alta participación de los vecinos en las actividades y actos programados, tanto a nivel municipal como de colectivos sociales y deportivos de San Roque. El concejal delegado de fiestas, Antonio Navas, quiso agradecer a los sanroqueños su participación para que la Feria haya sido un éxito, así como a todo el personal municipal que ha contribuido de una forma u otra en que esta edición haya concluido de forma satisfactoria. En todos los cambios que hemos hecho, lo hemos preparado desde la delegación de fiestas para este año 2017 en la Feria Real, pues hemos visto una participación más allá de lo que pensábamos. Eso quiere decir que hemos acertado y espero que año tras año podamos seguir acertando y eso es un pequeño cambio que hace que la Feria siga creciendo. Darles las gracias a todo el departamento, a todas las delegaciones, que son muchas, que los procedimientos son muy extensos, muy largos y que empezamos a trabajar mucho antes de que surja la Feria o empiece la Feria de Carguillas para que todo esté acorde a la necesidad que van marcando los procedimientos. Y aquí agradecer a todos los departamentos de seguridad como la Guardia Civil y Bombero, que hace también, son entes fuera del ayuntamiento, que hace también que podamos tener toda la documentación y todo correcto para que pueda hacer un buen funcionamiento sin ningún percance. El alcalde destacó que el listón de la Feria Real está muy alto, las novedades instauradas han sido bien acogidas y ya trabajan para mejorar aspectos de la próxima Feria Real. Para el alcalde, esta edición ha contado con una alta participación, comenzando por el brillante acto de coronación en el que destacó el magnífico pregón de la periodista Carmina Barroso, así como el baile del grupo municipal de Charis Presati, que puso sobre el escenario de la Plaza de las Constituciones el arte al que les tiene acostumbrados y que tuvo su broche de oro con la actuación de Falete. El punto final lo ponía la suelta del Toro del Aguardiente, que este año ha destacado por su alta participación. ...multimedia, porque también han tenido por sus desvelos sus esfuerzos para hacer llegar muchas veces en directo cada una de las actividades a los domicilios, a los más de 30.000 vecinos de San Roque que componen nuestro censo y en esta fecha de verano, pues doblando cantidad por el número de visitantes. Creo que un global, una feria espectacular que deja el listón muy alto para la próxima feria, pero desde ya estamos trabajando en pulir algunas mejoras, en pulir algunas cuestiones que hemos visto que podemos mejorar y por tanto nos vamos a poner a ello. Justo después de concluir la feria que hoy comienza, como decía al principio, la feria de la Tierra de San Roque. La imagen de Santa María Coronada ha salido en la tarde-noche del lunes en procesión por las calles del Casco Histórico. Previamente en su parroquia se celebró una misa rociera durante la cual se realizó la tradicional ofrenda a la patrona de San Roque y alcaldesa perpetua de la ciudad con motivo de la fiesta de la Asunción en la que no faltó el baile del fandango de Punta y Tacón, aire típico sanroqueño. Este martes se celebraron los actos de la patrona de San Roque Santa María la Coronada. La parroquia se encontraba repleta de fieles en cuanto a la danza tradicional como cada año se encargó de ejecutarla el grupo municipal de baile Alba Racín. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Entre los asistentes se contaban miembros de la corporación, encabezados por el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, y el Consejo de Hermandades y Cofradías, con su presidente Juan Angulo. Tampoco faltaron los cortejos juvenil e infantil de la Feria Real, que llenaron de belleza las primeras filas. Tras la Eucaristía, tuvo lugar la procesión que partió de la parroquia para recorrer las calles de la Plaza de la Iglesia, San Felipe, Terrero Monasterio, General Lazi, Los Reyes, San José, con lluvia de pétalos de flores, San Nicolás, Rubín de Celis, Plaza de la Iglesia y Parroquia Santa María la Coronada. La entrada se produjo aproximadamente a las 11 de la noche. La procesión contó con el acompañamiento musical de la banda municipal de la Villa de los Barrios. ¡Gracias! ¡Gracias! Los actos están organizados por la Hermandad de Gloria de Santa María la Coronada, con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque. Hay que recordar que la noche del lunes se realizó otro acto tradicional en San Roque, como fue la presentación de los niños a la Virgen, cuando se encomienda a los nacidos en el último año y a otros pequeños de corta edad a Santa María la Coronada, pasándolos bajo su mano. Los puertos de Algeciras y Tarifa han superado ya el millón de pasajeros embarcados al término de la fase de salida de la operación Paso del Estrecho. Supone un 3,1% de crecimiento respecto al mismo periodo de la OPE del pasado año. Este aumento en pasajeros tuvo igualmente su reflejo en el cómputo de vehículos, con un 3,4% más que el pasado verano. Los dos puertos del campo de Gibraltar han copado un 71,3% del total de viajeros que se han desplazado durante los dos primeros meses de la OPE, utilizando los seis puertos que se integran en el operativo. Un joven de 23 años resultó herido este martes al sufrir una descarga eléctrica cuando se encontraba trabajando en las instalaciones del astillero Cernabal, en Campamento. El Servicio de Emergencias del 112 Andalucía explicó que el accidente se produjo a las 10 menos 10 de la mañana cuando el joven se encontraba trabajando en el dique seco junto a un barco. Por circunstancias que aún se están investigando, el trabajador sufrió una descarga eléctrica y cayó al interior de un tanque del que tuvo que ser evacuado por los bomberos. Este fin de semana, aficionados al todoterreno. 4x4 han grabado y subido a las redes sociales vídeos en los que se ve a los vehículos cruzando un canal que transporta agua para consumo desde el pantano de Castellar al depósito ubicado junto a los timbales en la estación de San Roque, donde el agua es depurada antes de ser enviada al suministro doméstico. Los grupos ecologistas Verdemar y Agadén han trasladado estos hechos al Servicio de Protección de la Naturaleza, el Seprona de la Guardia Civil, la Policía Autonómica y la Dirección del Parque Natural, los Alcornocales. Consideran muy grave que los conductores de esos vehículos se diviertan cruzando un canal que transporta agua que tiene como destino el consumo humano. El Reino Unido detalló este martes en un documento sus planes para un nuevo sistema aduanero con la Unión Europea que contempla una unión temporal de uno o dos años que evitaría un abismo para empresas e individuos tras el Brexit. Dicha propuesta no afecta directamente a Gibraltar ni a los demás territorios de ultramar, que en principio tendrían que negociar sus condiciones en un acuerdo aparte. Sin embargo, el comercio de mercancías con la Unión Europea seguirá siendo una cuestión prioritaria para Gibraltar y los demás territorios de ultramar y el Gobierno del Reino Unido seguirá trabajando con sus gobiernos para garantizar que se tengan en cuenta sus prioridades, se lee en el escrito. Y más noticias. La Delegación de Cultura está inmersa en los preparativos de la Tercera Noche Blanca que tendrá lugar el viernes 25 de agosto. Se contará con varios escenarios para la realización de actividades, entre ellos la Plaza de Toros, la Alameda Alfonso XI, la Plaza Santa Ana o el Museo Cartella. Se recomienda a todas las personas asistentes que vayan vestidas de blanco. Por tercer año, San Roque vivirá la Noche Blanca con multitud de actividades, tras contar con un gran éxito las dos ediciones anteriores. Durante la jornada del 25 de agosto se celebrarán actividades en varios escenarios, tales como la Alameda Alfonso XI, la Plaza Santa Ana, el Museo San Roque, Cartella, la Plaza de Armas, el Callejón de la Iglesia, el Atrio Santa María la Coronada y la sede de Afosán, entre otros. Durante la Noche Blanca se expone la cultura, la diversión, la gastronomía sanroqueña y se contemplan además la realización de rutas y visitas guiadas. Además, tanto la Galería de Arte Ortega Brú como los Museos de San Roque permanecerán abiertos desde las 8 de la tarde. Se contará con música, animación, baile, exposiciones y otras tantas actividades para mayores y pequeños que se detallarán en breve. Como en años precedentes, se recomienda a todas las personas asistentes que vayan vestidas de blanco, al igual que decoren sus viviendas con velas y demás ornamentos. También se anima a los comercios de la ciudad a que decoren sus escaparates. En la Noche Blanca colaboran varias delegaciones y empresas, además de la Asociación del Casco Histórico Lorenzo Valverde de San Roque. Volvemos a hablarles ya en detalle de la Feria Real de San Roque 2017. Se celebró con mucha animación y actividades hasta que el Toro del Aguardiente puso fin a las celebraciones el pasado lunes. La Feria contó con la organización de la Delegación de Fiestas que dirige el Edil Antonio Navas. La Feria Real terminó el pasado lunes. Durante el fin de semana se celebró el sábado el Toro del Aguardiente infantil en la Plaza de Toros. Decenas de niños y niñas han participado en esta actividad con la que se pretende formar cantera y sobre todo proporcionarles un rato de diversión. Se trata del sexto año en que se celebra esta actividad que organiza la Peña Cultural Toro del Aguardiente de San Roque. Su presidente Isaac Gómez explicó que además de correr, los dos corretones organizan un juego para enseñar a los niños a correr el toro, porque ellos son los que van a continuar el futuro de esta tradición. La verdad que sí, la verdad que los niños se lo pasan bien y nosotros esta cita la tenemos todos los años desde que empecemos y nos va muy bien. Este año se ve un poquillo más de niños, pero es normal. Es por la mañana y estamos en la feria y sabemos lo que hay. Pero nosotros nos vamos a faltar, sea por la mañana, sea por la tarde, aquí vamos a estar siempre. También el pasado sábado más de un centenar de mujeres participó en la comida de mujeres de la Feria Real organizada por la Asociación Progresista Carmen Brú, que se ha desarrollado en la caseta municipal. La concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, participó en el almuerzo junto a sus compañeras de equipo de gobierno, Mónica Córdoba y Belén Jiménez. Benítez ha agradecido a la Asociación de Mujeres Carmen Brú, que siempre se involucre tanto en todo lo relacionado con la mujer. Pues acompañando a más de 100 mujeres en el ya tradicional almuerzo de feria, organizado por la Asociación de Mujeres Carmen Brú, a la cual me gustaría agradecer que siempre se involucren tanto con todos los temas relacionados con mujer y que además aporten actividades a las que ya están organizadas y programadas para nuestra Feria Real 2017. Y desde aquí esperando que todas pasen una buena tarde y que disfruten mucho. En cuanto a la ruta del tapeo, decenas de caballistas pasearon con sus monturas por distintos bares del casco histórico para disfrutar de esta tradición sanroqueña, acompañando a numerosos clientes que optaron por salir de tapas a pie. Luego se trasladaron a la caseta municipal y ya el domingo desde el mediodía, con la apertura de la caseta municipal y el resto de las casetas a partir de la una de la tarde, los sanroqueños y allegados de fuera han decidido pasearse por el Real para celebrar el domingo rociero. Allí se dio cita el concejal delegado de fiestas Antonio Navas y el edil David Ramos. El ambiente vivido en las primeras horas del último día de la feria ha sido notorio. Muchos se acercaban a la caseta municipal donde es tradición que la peña del toro del aguardiente reparta gratuitamente el chorizo al aguardiente y bebidas. El tradicional chorizo está realizado con aguardiente y anís como marca la tradición y este año la peña ha elaborado 50 kilos repartiéndolos gratuitamente ante una cola inmensa que no parecía acabar nunca. Ya a medianoche el gran espectáculo pirotécnico anunció el fin de la Feria Real de San Roque 2017, que fueron presenciados por miles de personas y que se situó principalmente en la Alameda Alfons XI. A partir de las 7 de la mañana se celebraba el toro del aguardiente con un balance de tres heridos, uno por hasta de toro. El toro cantante era de la ganadería hijos de don Francisco Escarcena. Los heridos fueron trasladados en ambulancia al hospital de la línea donde fueron intervenidos de sus heridas. Pese a ello el balance fue positivo donde participaron miles de personas. Aproximadamente un centenar de jóvenes corrieron al toro desde la barriada de La Paz y más de 5.000 personas se concentraron en la plaza para ver el encierro del toro del aguardiente. Los miembros de esta peña se encargan de conducir al animal a la plaza de toros tirando de una cuerda y también de velar por la seguridad de los asistentes durante el encierro, tanto del toro como de las vaquillas que se sueltan a continuación. La Feria de la Estación de San Roque, la última del año en el municipio, celebra su cabalgata este jueves. Esta feria, que es la última del calendario, como decimos, estival sanroqueño, ha dado comienzo con la coronación este miércoles de las reinas infantil y juvenil Elena Rodríguez e Isabel García. Tras la coronación de este miércoles, la Feria de la Estación continuará el jueves 17 de agosto a las 2 de la tarde con una comida a los mayores en la caseta municipal, en el transcurso de la cual se elegirá al abuelo y abuela de la feria y habrá un concurso de pasodobles. A las 9 de la noche tendrá lugar la Gran Cabalgata desde la calle Barrio Alto, siguiendo por la avenida del Guadarranque y finalizando la calle Río. Tras la cabalgata se procederá al encendido del alumbrado de la feria con la apertura de la caseta municipal con el baile oficial de las Cortes de Honor y para finalizar la actuación de una orquesta en la caseta municipal. En cuanto a la jornada del viernes, a la 1 de la tarde se celebrará el Día de la Mujer en la caseta municipal, mientras que a las 23 horas se llevará a cabo la apertura de la caseta municipal con música de una orquesta. La fiesta continuará el fin de semana finalizando a medianoche con un espectáculo de fuegos artificiales. La asistencia de público a las actividades celebradas en el Teatro Juan Luis Galiardo han registrado un importante incremento, incluso duplicándose la cifra en dos años, según ha desvelado la teniente de alcalde de cultura Dolores Marchena. Se ha incrementado la asistencia de público a las actividades en el Teatro Juan Luis Galiardo. Entre el segundo trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017 se han programado 61 actividades de cara al público. A ello hay que sumar los ensayos y días de montaje necesarios para poner en marcha cada uno de los espectáculos. En este periodo la asistencia a las actividades en el Teatro ha sido de 24.200 personas. Esta cifra contrasta con las 15.789 del mismo periodo en 2015-2016 o las 10.472 personas en el segundo trimestre de 2014 y el primer trimestre de 2015. La teniente de alcalde de cultura Dolores Marchena ha destacado que en dos años han duplicado con creces el número de personas que ha acudido al teatro a ver alguno de los espectáculos que se han programado por esta delegación. La Edil ha destacado que este mayor número de asistentes es fruto del aumento de actividades que se ha realizado en estas instalaciones municipales, además de la calidad de los espectáculos que se han ofrecido. Marchena ha adelantado que desde su delegación se pretende seguir en esta línea de ofrecer en el Teatro Juan Luis Galiardo espectáculos de calidad para todos los gustos y todas las edades, logrando así una mayor asistencia. El cantante de marco flamenco actuará el próximo viernes 15 de septiembre en la Plaza de Toros de San Roque, contando con la jovencísima Triana de Alba como artista invitada. Promovido por espectáculos Armando y Dutch Music, el concierto contará con la organización de la Delegación Municipal de Juventud. El viernes 15 de septiembre actuarán en San Roque los cantantes de marco flamenco y Triana de Alba. El alcalde Juan Carlos Reisboi y el concejal de juventud David Ramos han presentado esta actividad. David Ramos indicó que se trata del concierto con el que finalizarán las actividades del verano. De marco actuará junto a Triana de Alba, la primera finalista de la segunda edición de la VOD Kiss. Un nuevo concierto que traemos desde la Delegación de Juventud para finalizar las actividades de verano, el 15 de septiembre en la Plaza de Toros de San Roque, vamos a tener en concierto, como bien decía el alcalde, al artista de marco. Además, el artista de marco viene con una artista invitada que es Triana de Alba, la segunda finalista de la primera edición de la VOD Kiss, que viene también a cantar a San Roque y, como bien decía el alcalde, a un precio muy reducido de tan solo 12 euros. Agradecer a los colaboradores, en este caso, del Bar Torre y al Nono, que siempre se prestan para esa venta de entrada y agradecer a los promotores que siguen apostando por San Roque para hacer los conciertos y que creemos que es una cosa que a todo el pueblo de San Roque le agrada. El primer edil señaló que realizan un nuevo concierto de un artista con gran aceptación para todos los públicos, al precio asequible de 12 euros la entrada. Le gustaría agradecer a los establecimientos que colaboran con ellos como puntos de venta. Bien, concluyendo las actividades de verano, en este caso con una nueva actividad que programa la Delegación de Juventud, un nuevo concierto de un artista que creo que va a tener un acierto en la participación de vecinos y vecinas de San Roque, sobre todo en el público joven. Nos visitará el artista de marco, que viene pegando fuerte en los últimos meses, yo diría en el último año. Va a realizar un concierto el próximo viernes 15 de septiembre, casi cerrando el verano, en la Plaza de Toros de San Roque y con un precio que entendemos que es aceptable, accesible, de 12 euros en la venta anticipada. Va a haber puntos de venta en el municipio de San Roque, concretamente en el Paz, en el Novo Verán, en el Bar Torre, a lo que quiero agradecer su colaboración y a partir del próximo miércoles, primer día después de estas fiestas de la Feria Real de San Roque, tendrán a su disposición las distintas entradas. El concierto será, por lo tanto, el viernes 15 de septiembre a partir de las 21 horas en la Plaza de Toros. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada al precio de 12 euros en la cafetería No Nos Moverán y Val Torres de San Roque, en Radio Andalucía de la Línea, en Disco Grammys de Algeciras y en el Café Siglo de los Barrios. También a través de etiquetea y el día de la actuación en la taquilla de la Plaza de Toros al precio de 15 euros. El amistoso disputado con motivo del trofeo de feria del Club Deportivo San Roque se fue a la línea tras el 1-2 entre los balonos y los rojillos. La tónica dominante fue el buen ambiente, que aplaudió a ambos conjuntos en este amistoso que se celebró el sábado en el campo municipal Manolo Mesa. La Real Balón Pedicalinense de segunda vez se alzó victorioso 1-2 frente a los anfitriones del Club Deportivo San Roque que juegan esta temporada en división de honor. La superioridad de la categoría se hizo notar donde los de la línea dominaron el encuentro ante un San Roque lleno de empeño. El rojillo Coppi pudo marcar en el minuto 27 que los balonos lograron frenar, aunque tampoco conseguía marcar los visitantes. Pero llegó el momento y en una contra Wilson Cuero logró meter al desmarque de José Ramón el 0-1 en el minuto 39. En la segunda parte, con tres cambios, el Club Deportivo San Roque logró venirse arriba, pero las ocasiones no se la daban. Hasta en el minuto 60 la balona consiguió el 0-2, obra de Juanpe, de cabeza gracias a una jugada de Jesús. Con todo, el San Roque le puso empeño hasta el final y de hecho en el minuto 87 Loren consiguió el 1-2. La copa trofeo de feria fue entregada al jugador balono, Juanpe, por los presidentes de la balona, Alfredo Gallardo, y del Club Deportivo San Roque, Abel García. Para la balona, este amistoso supuso el último partido de pretemporada antes del primer encuentro de liga, que será en Badajoz. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y la célebre modelo Nieves Álvarez han entregado el pasado domingo a Lechuza Caracas la Copa de Plata Maserati de Alto Handicap como equipo vencedor del 46, Torneo Internacional de Polo. Por otra parte, ya han dado comienzo los encuentros correspondientes a la Copa de Oro. El alcalde hizo entrega de los trofeos a los finalistas. Hasta la final de la Copa de Plata Maserati de Alto Handicap ha llegado Lechuza Caracas y Dos Lunas y AG Banca Privada. Pero finalmente, el equipo de Lechuza Caracas se ha consagrado como campeón al vencer por 10-8 y adjudicarse así el segundo trofeo del 46, Torneo Internacional de Polo que organiza el Santa María Polo Club. Dos Lunas y AG Banca Privada, fiel a su costumbre, ha luchado hasta el final y, si bien ha estado cerca en el marcador, no pudo doblegar a la formación de Lechuza Caracas. El premio al mejor jugador de la final ha sido para Víctor Vargas, al tiempo que el mejor ejemplar ha sido Marquita, la yegua con la que ha jugado Juan Martín Nero en el tercer y sexto Chaker. Por su parte, Nieves Álvarez ha llegado a la primera hora de la tarde al Santa María Polo Club en un modelo Maserati y ha posado para los fotógrafos, tanto en el fotocall del 46, Torneo Internacional de Polo, como junto al vehículo en exposición del concesionario italiano. Tras la plata, da comienzo la Copa Oro. El 46, Torneo Internacional de Polo vivió este lunes una intensa jornada con partidos en los tres Handicap y tanto en las canchas de los pinos como en la de Puente de Hierro del Santa María Polo Club. Las Copas de Oro han celebrado su segundo día con un espectáculo deportivo. En el Alto Handicap, la indiana ha vencido a dos lunas y a G Banca Privada por 17 a 13, en su estreno en la Copa de Oro Santa María Polo Club, el torneo más importante del 46, Torneo Internacional de Polo. En un gran partido de polo, sin duda uno de los mejores de los que va de temporada, la indiana, que sufrió varios contratiempos en la Copa de Plata, como las lesiones de los jugadores, ha logrado un triunfo que vale más que dos puntos. Se instaura nuevamente el viento de levante estos próximos días, pero este jueves soplará de flojo a moderado. Centro Óptico San Roque les ofrece el tiempo. Este es el tiempo previsto para este jueves. La jornada amanecerá con cielos algo cubiertos que se irán despejando conforme avance el día. Las temperaturas estarán comprendidas entre los 25 grados de máxima y los 21 de mínima. Soplará el levante de flojo a moderado. Centro Óptico San Roque les ofrece el tiempo. Así concluimos este miércoles 16 de agosto. Más noticias. San Roque.es y multimedia sanroque.com. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. El Ayuntamiento pide a los organismos competentes que actúen en la desembocadura del Guadiaro nuevamente cerrada. Balance más que positivo de la Feria Real de San Roque. La patrona de San Roque recorre las calles en procesión. Se calientan motores para la tercera edición de la Noche Blanca. Finalizó la Feria Real de San Roque con multitud de actividades. San Roque.es y Photoshop. Gracias.